Muy buenas noches para todos los seguidores de la Alcaldía Municipal de San José de Cravo Norte. A esta hora se presentan hechos de orden público. El alcalde Nilsson Castillo Cisnero, como primera autoridad de esta municipalidad, se pronuncia ante los hechos que se están presentando en esta localidad de nuestro departamento de Arauca. Buenas noches, alcalde. Muy buenas noches, Adriana. Pues la verdad, pues, preocupado por la situación que nos encontramos aquí en nuestro municipio de Cravo Norte. Porque Cravo Norte es uno de los pueblos más pasivos del departamento de Arauca más. Y hoy domingo nos encontramos con una catástrofe, ¿verdad? Muchas condolencias para la familia Santana Cuenza, que fueron dos personas que nos trasladaron a nuestro municipio. Acá en nuestro municipio, la verdad, pues, no comparto lo que están haciendo. No se conoce cualquier grupo armado que ha hecho esto. Ahí están las autoridades competentes en investigaciones. Mañana a las 7 de la mañana tenemos un consejo de seguridad para tratar todos estos temas con las autoridades competentes. La verdad, no comparto y muchas condolencias para la familia Santana Cuenza. Bueno, es de anotar a toda nuestra audiencia que ya se adelantó el primer levantamiento de Lely Santana Cuenza y luego se procede al levantamiento de Hernando Santana Cuenza. Las autoridades nos estarán dando la información para adelantar todos y cada uno de los procedimientos de comunicaciones para informarle a nuestra comunidad. Mañana muy temprano tendremos las informaciones que vengan después del Consejo Extraordinario de Seguridad al que está citando el señor alcalde. Desde el municipio de Crabonorte hemos informado para todos ustedes. Auguramos a todos y cada una de las familias que el Todopoderoso nos bendiga en este municipio. ¡Gracias!